¿Qué despliegue teníamos en el ámbito aéreo previo a realizar las operaciones, previo a que se desarrollara lo que ya mencioné? Tres helicópteros en la base de operaciones del Zorrillo, en San José del Llano teníamos dos más, en Badiraguato un Mi-17, en Tamazula un Black Hawk, en Culiacán teníamos siete aeronaves, un MD-530 que es de reconocimiento sin armamento, un 206 con ametralladora y un 407 también con ametralladora. El único helicóptero que no llevaba armamento es este, porque es de reconocimiento, todos los demás llevan armamento. Aquí tenemos el armamento de los Black Hawk, que son ametralladoras Dillon, que ahorita vamos a ver cuáles son esas para que las conozcan. Estas ametralladoras son calibre 7.62 y su cadencia es de cuatro a seis mil cartuchos por minuto, es un poder de fuego muy grande. ¿Cuál es el despliegue aéreo que se establece en el desarrollo de las agresiones? Bien, en Néstor Rillo los dos helicópteros, en San José del Llano dos, en Culiacán movimos a tres helicópteros más. Están dos MDs, tres 206, dos 407, dos Black Hawk y un Mi-17, diez helicópteros, y más el apoyo. Estaba ahí considerado el apoyo de ese mar con un helicóptero Black Hawk. Aquí tenemos un video, por favor, del momento en que el primer helicóptero, el MD, empieza a hacer el apoyo a las fuerzas de tierra y es agredido. El primer helicóptero, el que no lleva armamento, ese vuela más alto y evita que le hagan impactos. El segundo helicóptero, que ya lleva armamento y que va en apoyo directo a las tropas de tierra, ese ya recibe impactos. Esa es la ametralladora Leigh Dillon. Esa imagen es en prácticas de tiro, no es en el desarrollo de la operación. Pero para que conocieran el poder de fuego que tiene esta arma, que son las armas que traían nuestros helicópteros de combate, los Black Hawk, que pudieron haberse empleado, pero que el emplearlos obviamente iba a ser un riesgo para la sociedad, para la población, porque ellos iban a hacer fuego sobre los delincuentes. Pero un arma de esta naturaleza y volando el helicóptero se hace un espacio de este importante de impactos de la ametralladora. Entonces, el segundo helicóptero, que ya trae armamento, trae una ametralladora 762, vuela a más baja altura para poder apoyar a las tropas, pero es impactado. En ese video que ya observamos, donde están haciendo fuego, es impactado el helicóptero, es un helicóptero 407. El piloto siente que hay inestabilidad en el helicóptero y se regresa a la base y ya cuando está en la base es que identifican estos seis impactos en el helicóptero, pudo regresar a salvo, no pasó nada.